La muerte de inspiración fue esa mujer, esa mujer que entrega un verdadero amor quien da la luz a la vida y suspiro con amor es la que vibra de pena, quien da fuerza al corazón ella sufre tus heridas, es alivio del dolor es la flor la más divina, es cariño y comprensión